de las calles paseñas, es el caso de la famosa calle de las brujas, así se la conoce. Nos cuentas un poco más, por favor, ahí por la Zagárnaga, muy cerquita, Víctor Hugo. ¿Cómo estás Héctor? Sí, una vez más nos hemos trasladado hasta este lugar. Es la calle Santa Cruz, la Zagárnaga, la Linares, incluso la calle Jiménez, donde se han visto varias viviendas, varias fachadas de estas casas. Refaccionadas, otras que han sido rehabilitadas, restauradas también en muchos casos. Es el caso de esta que te estoy ya mostrando, que se encuentra acá entre lo que es la calle Zagárnaga y Linares, que ha sido recientemente arreglada. Y es que desde el municipio se ha promovido de que se revalorice las fachadas de todo este sector altamente turístico. Esta calle Zagárnaga, donde se encuentran varias agencias de viajes, donde también se guarda bastante historia y lo propio que existe en su momento y pues acogía a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Y lo que se ha buscado es promover que estas calles se conviertan en postales al paso, postales tan naturales como también que reflejen pues estos detalles que tienen las viviendas, los balcones, estos puntos, los ventanales también. Y pues que sean parte de un lugar donde no solamente vengas a adquirir algunos enseres, como pueden ser recuerdos, sino también que puedas tomarte una fotografía, llevar estas impresiones, publicarlas muy probablemente, hacer un video, qué sé yo. Y entonces es parte de lo que se ha buscado, es convertir algunas calles tradicionales de La Paz en verdaderas postales turísticas. Es el mayor éxito de este proyecto. Así lo ha resaltado también la municipalidad, con la restauración de fachadas patrimoniales a través del modelo integral de gestión cultural municipal. Así se llama el programa. Mira, ya te estamos mostrando otros puntos, algunos de interés de piedra que incluso resaltan. Juegan muy bien con los colores, entre el muro, las puertas, y bueno, todo lo que te estoy mostrando Héctor. El muro, las puertas, los cables, que es creo la única parte feita que todavía se está criticando. Gracias Víctor Hugo Rojas.